Muy buenas gente de Hakura Bonsai Sé que hace tiempo que no os grabó un vídeo Y bueno, os quería pedir disculpas Porque se me ha complicado las cosas, la vida, que se va a hacer Cosas que pasan, que si malos, familiares que ya no están y estaban Y esas cosas que suelen pasar en la vida Pero bueno, no pasa nada De todas formas comentaros que el vídeo de hoy Os quería hablar sobre dos especies adquiridas para hacer las bonsais Las vais a ver ya alambradas y tal Porque me he ido adelantando con el paso del tiempo a ir alambrándolas y todo Pero bueno, ya veréis también la alarga un poco más Una es más delicadilla y otra es más resistente Pero ya iremos viendo ¡Pero antes! Buenas, pues continuamos Os voy a mostrar nuestra primera compañera que es la lantana La veis así muy mal porque también la he tenido que ir podando por circunstancias Ya que vino muy mal de Alicante Esta plantita, esta lantana la adquirí en Alicante Es de un clima, entre comillas, tropical La consideran como la banderilla, bandera española ¿Vale? Es exigente Yo voy a decir dedica, pero no es exigente Es decir, si te falta algún riesgo o cualquier cosa Lo nota Es más, te lo dice Porque empieza a secar ramas Luego también Otra diferencia que podemos ver es Que Le gusta el sol Pero se quema fácilmente las hojas con el sol Así que hay que tener cuidado A ver, ahora no hay ningún problema Pero las hojas que veis ahí sí quemadas son las antiguas Por ejemplo, las nuevas se las ven bien Sanas Así que vamos De todas formas Se los digo que Ahora la veis así Pero ya veréis el cambio dentro de un tiempecito Y eso Y más adelante Pues esta sin alambrar Porque también es muy quebradiza Otra cosa que hay que tener cuidado A la hora de alambrar Es que es quebradiza Se rompe con nada ¿Veis? Aquí Aquí tenéis La prueba de ello Eso era una pedazo rama Que estaría genial En el sitio donde estaba Porque Hubiéramos hecho Maravillas Con esa rama Es decir, hubiésemos creado Una muy buena espalda Pero el problema que hubo Es que mi perro Se aburría y dijo Vamos a partírsela Pues Se la partimos Así que Así va Y bueno Continuamos con La siguiente Que va a ser La vinca Ah, por cierto Otro detalle de esta Es que si la temperatura Es inferior a 5 grados No puede estar en el exterior Tiene que estar Bueno Puede estarlo Si está en un Invernaderito O refugiada Pero si no Lo recomendable Es que esté En el interior Hasta que La temperatura Sea superior A 5 grados A lo mejor Un día Que pase Que sea inferior De 5 grados No le va a pasar nada Pero que sea Continuamente Un invierno Por ejemplo Aquí en Madrid No la aguanten en el exterior Pero bueno Continuamos Vamos con La vinca A ver si se ve Más o menos Es grandecita Mira mi dedo Mira la vinca Está bastante bien Son plantas Bastante resistentes En alguna Todavía se ven Los frutos ¿Veis? Esto es un fruto A ver si Se encuadra No Si No A ver No funciona A ver Así Esas dos Vainas Que tenemos ahí Voy a ir Un poquito Esas dos Vainas Si quieren A ver Perdonad Que yo Con mi Manazas Ahora Se ve mejor Y que si Manejo de cámara Yo de mañana De camarógrafo En cualquier película Ante la bandera Ya me estás contratando Ahora ¿Qué voy diciendo? Esta Vainas Se encuentran las semillas De la De la vinca La vinca Tiene una peculiaridad Que es como el arcer Es decir Que a principio O sea Que acaba Lignificando Pero que como Podéis observar Se ve Bastante Suculento Pero es como el arcer Al futuro Se Se acaba Lignificando Y es eso Y en cada nudo Sale dos Brotes Y hacemos selección En este caso Se ha hecho selección Pero vamos Luego También Otra cosa Que me gusta mucho Es la flor Que os la voy a poner Ya Espero que os guste A mi me parece precioso Ese color rojizo Bueno De todas formas También lo habéis podido ver En mi Instagram Y está bastante bien Me encanta Es súper resistente Aguanta fríos Aguanta muy bien El calor Pero muy bien Y luego También El 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 problema Que tiene Esta Vinca Es que Si te pasas Con el riego Si que Puede llegar A producir Unos hongos En las raíces Que acaba Matando a la planta Y Eso Hay que tenerlo También Muy vigilado El tema Del riego Pero vamos Por los demás Es bastante resistente Así que nada Espero que os haya servido Mucho Dentro de poco Hablaremos De Esto Secreto Y alguna cosita más Que nos voy a enseñar Así que nada Espero que os haya gustado Dar el like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.